Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de un árabe en México. En este canal podemos ver que él hace video blogs sobre su día a día donde encontraremos viajes, cultura, comidas y mucho más. Y ya que sabemos esto sobre él, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que él tiene 152 mil suscriptores. Ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tiene por acá en YouTube y luego iremos a la página de Socia Blade donde nos dirán aproximado de lo que podría estar ganando al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace dos días que tiene 2.290 vistas. El segundo hace nueve días que tiene 7.338 vistas. Y el tercero hace dos semanas que tiene 4.803 vistas. Se puede ver que tiene buenas visualizaciones, sube vídeos cada semana y se nota que sus suscriptores lo apoyan y disfrutan mucho con cada uno de sus vídeos. También quería decirles que su primer vídeo fue subido hace dos años y desde ese tiempo tenía también visualizaciones muy buenas como las sigue teniendo al día de hoy. Y espero que lo sigan apoyando muchísimo más para que crezcan súper súper rápido por acá en YouTube. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Socia Blade. Y en esta página nos muestra estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tiene 286 vídeos subidos, 152 mil suscriptores, más de 14 millones de vistas totales en todos sus vídeos, su país es México y su canal fue creado el 31 de agosto del año 2018. Por este cuadrito acá, dice que él está en el puesto número 1.102 en el ranking de su país México. Al mes podría estar ganando desde 26 dólares hasta 416 dólares. Y al año podría estar ganando desde 312 dólares hasta 5 mil dólares. Y por último, este cuadrito acá arriba dice que ha tenido 104 mil 91 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 59.6%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo súper súper rápido, que ustedes siempre los sigan apoyando y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería lastimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo, nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y acá vamos a comenzar a leer desde las vistas. Por este lado, dice que al día en promedio ha tenido más de 3.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 0.87 dólares hasta 14 dólares. Semanal en promedio ha tenido más de 24.000 vistas que con eso podría estar ganando desde 6 dólares hasta 97 dólares. Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 104.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 26 dólares hasta 416 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí, podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba, que vendrían siendo 104.091. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1? Porque yo he tupado por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá, lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a él en qué idiomas de su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto él podría estar ganando al mes, que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 156 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto él ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 14.460.252. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Y vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 21.690 dólares. Realmente estos dos montos son unas cantidades muy, muy buenas. Espero que él siempre le siga yendo muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando con cada video que él nos vaya compartiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Sosh Habla y nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, creen en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.